¿A usted la invitaron a Zarratea? Bueno, hubo gente que me quiso llevar, sí, en algún momento. ¿Y usted dijo ni muerta? No, ni muerta. ¿Puede decir quién la invitó para ir a Zarratea? No, milagros. ¿No lo quiere quemar? No, prometí no decirlo. Pero sí la invitaron. Sí me invitaron, dos veces. ¿Y qué quería Pedro con usted? ¿Qué querría comprarme? Seguro, pues, ¿no? Ese era su modus operandi, ¿no? Seguro. Quería volverme niña. Pero ni hablar, pues, milagros.